Un juez, no tengo a la mano el nombre, libera nueve de diez sujetos disfrazados como policías. Vean, cuando la policía lo capturó en Quito, en la zona del panecillo, dicen ya que no estaban en flagrancia, es decir, que simulando ser policía no estaban cometiendo en ese rato un delito, robando, matando, entrando a un domicilio. Estaban ocupando y circulando por la vía pública con esos atuendos. Tenían uniforme de policía, casco de policía, motos de policía, chalecos de antibalas. Bueno, al juez se le ocurrió que solo uno era culpable, porque a ese uno le encontraron un documento de identidad que decía que era policía y no era. Ahora las fotografías, porque esto se documentó ayer por parte de la policía. Ahí están los diez capturados, ya, reconozcanlos bien, porque el juez los dejó en libertad y solo uno quedó preso. Y quieren que digamos que la justicia es una maravilla y después sale el gremio de los jueces a reclamar que la prensa los acusa y el Consejo Nacional de la Judicatura se hace el desentendido. Ya pues, ¿hasta cuándo la policía hace lo suyo con recursos ordinarios ante una situación extraordinaria en este país? Últimamente, al equipararlos u homologarlos con las Fuerzas Armadas, les subieron solo 22 dólares del sueldo a la tropa. A los oficiales, hasta 500 dólares el sueldo. Andan en carros viejos. La ministra de Gobierno dijo que están listos nueve millones de dólares para proyectos que la policía le presenta. ¿Qué proyectos? ¿Sabe qué? ¿Qué proyecta en reparar el parque automotor, que el 70% está dañado? Ahora, la burocracia del ministro de Finanzas, Simón Cueva, dice que tienen que tener proyectos. ¿Y por qué? Porque así dice la ley. Nueve millones de dólares situados hace tres semanas y no hay en qué ocuparlos. ¿Qué les pasa, pues? No puede ser. Igual pasó cuando asignó el presidente cinco millones de dólares para la penitenciaría y estaba Fausto Cobo. ¡Un mes! Hasta que situaron los cinco millones de dólares. Y aquí estamos hablando de traer turismo. ¿Y quieren que no hablemos de esto? Porque la culpa es de la prensa. Si nosotros estamos sobredimensionando el fenómeno, estoy de acuerdo. Pero no se puede ignorar esto, pues.